Como cada martes 13, los feligreses de la parroquia de San Lorenzo... ...acudieron ayer a su templo para hacerle tres peticiones... ...a la Virgen de los Remedios. Según se cuenta, una de ellas será realidad. Esa es la tradición, entonces yo creo que todo el mundo que está aquí... ...viene con la confianza de que la Virgen le conceda algo... ...por eso están aquí. No se sabe muy bien de dónde viene esta tradición... ...pero la cita sigue congregando a miles de fieles... ...en la Iglesia Fernandina, generando largas colas de espera. Yo salud, mucho... ...eso, mucha salud. O sea, algo que tú quieras, algo que están ahí dentro... ...y quieras decírselo a ella, salirse en privado. Intentar siempre lo típico, ¿no? La salud, siempre lo primero. Otras plegarias, sin embargo, no siempre son escuchadas. Mira, estoy harta de pedir, no me consiguen nada. Ahora mismo, por todo esto que estoy pidiendo... ...para un trabajo para mi yerno o para mi hija, y no me sienten. Pero, por si acaso, se guardó la larga cola hasta llegar frente a la Virgen... ...para besarle las manos y los pies y hacerle las tres peticiones.